Fiesta garantizada, como a ti te gusta, DJ Carlos Yo tenía tantos sueños aquí en mi mente Me sobraban ilusiones a mi corazón Yo soñaba que eras mía, mía para siempre Y que juntos formaríamos un gran amor Pero qué pena, nada, nada resultó Y me di cuenta que solo amaba yo Mis sueños rotos, tú los rompiste Al decirme que no, para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos, tú los rompiste Ya no vuelvo a soñar, porque me hacen llorar Solo apenas me diste ¡Venga! DJ Carlos Para mí no existen penas ni amores Para mí no existen llantos y dolores Solamente bailo y bailo contento Y no tengo tiempo para llorar Pensarás que soy un poco alocado Porque siempre me ven feliz Y cantando la felicidad La encuentro bailando Solo tengo tiempo para bailar Si quieren seguir mi ejemplo Yo los invito a bailar Si quieren seguir mi ejemplo Yo los invito a bailar Bailándole, bailándole Me gusta mucho Bailándole, bailándole Yo soy feliz Bailándole, bailándole No existen penas Bailándole, bailándole Me quiero morir Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole Bailándole, bailándole No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te lavará Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú De marichito Me marcho hoy Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Fiesta garantizada Como a ti te gusta DJ Carlos Ahora sí se volaron la barda Con esa moral de la minifalda No deja nada a la imaginación Pues si se agachan se les mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre Le juro que hasta la lengua se mezcala Le canta así Reinalda, reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Esta tarde cuando salgas del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte muy poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos Llevaré tocando mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llevaré tocando mi grabadora Por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes Lo que nunca se creía Por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes Por fin cayó Mercedes Lo que nunca se creía Estuvimos juntos pasando luna de miel Por toda la costa llegamos a Montería Estuvimos juntos pasando luna de miel Por toda la costa de miel Y así son los hombres Porque así son los hombres Uno menos piénsalas en cambiar de vida Y así son los hombres Porque así son los hombres Uno menos piénsalas en cambiar de vida Uno les da un beso Y luego piden la pruebita Se amañan probando Y quien se les quita de encima Uno les da un beso Y luego piden la pruebita Se amañan probando Y quien se les quita de encima Por fin salió Mercedes Y no salió a cazar Por fin salió del rancho La dieta no presumía Otra vez usted ¡Vamos allá! DJ Carlos ¡Qué rico! ¡Qué rico! Roque, boca, boca Dame un beso, logra Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Roque, boca, boca Dame un beso, logra Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Con el calor de Trinidad En una noche tropical Estando juntos frente al mar Lola me enseñó a tomar Y bailamos hasta amanecer Y yo mi amor Y yo mi amor le confesé Nos abrazamos otra vez Tanto calor nos dio más sed Roque, boca, boca Dame un beso, logra Ven conmigo a bailar No quiero que estés tan sola Y yo mi amor le confesé Lo quiero que estés tan sola No quiero que estés tan sola Cumbia Báilame la solecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita, si la bailas suertecita y abriendo los brazos Que mi novia sí sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no le invito, me invita a ella Y como he enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se le suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo a canera, me dice Baila 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 Yo no soy lo que se dice un caballero De modales refinados y además Yo no tengo propiedades ni dinero Gasto todo lo que gano, ¿qué más da? No nací para ser príncipe mi dueño Aunque tengo para dar y regalar Un amigo, corazón noble y sincero Porque soy un cancionero y nada más Bella princesita de alta sociedad Fiel de seda, zapatitos de cristal Mira que en la vida hay cosas queridas Cosas que el dinero no puede comprar Bella princesita de alta sociedad Fiel de seda, zapatitos de cristal Mira que en la vida, agua que no bebas Déjala correr como dice el refrán Para todos los locutores Amantes de la cachaca Traigo el corazón adolorido Corazón adolorido De la noche a la mañana Ya no me has de ver Corazón adolorido De la noche a la mañana Ya no me has de ver Me he de ir Ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me he de ir Ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Y nuevamente Recorriendo quisiera probar Un besito de ti Mi cachaparrita Si no me lo das Yo te voy a robar Todos los que yo quiera De tu linda botita Anda dime que si No me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar Los besos que no hacen mal Y los tiene tu boquita Para no querer robar Los besos que hacen llorar Como los da tu boquita Yo quisiera probar Un besito de ti Mi cachaparrita Donde estés Escucha Mi triste canción Es para ti Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando Cumbia Diosito Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantarás a su lado Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo Cuando tú te fuiste ¿Sabes? ¿Por qué te estoy cantando conmigo? 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 Lo hace sentir que lloras Sin poder Siquiera derramar tu llanto Desde querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto DJ Carlos Arriba Juan Aguato Donde la vida no vale nada Tierra de José Alfredo Jiménez Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha querido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y me das Tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo No haces extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo No haces sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Desde querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Si me acabo la fuerza Y te solté la rienda No haces solo en los comprobantes qui escapab hoje Desde el día de hoy Gracias por ver el video.